¿Ah? ¿Qué es eso? Sorry. ¿Qué te necesitas? ¿Ah? ¿Quieres el bidón o qué quieres? Muéstrame. ¿Qué quieres? Ah, no, no, chanis. Hablo español, inglés, italiano y urraño, urraño, urraño. Yo soy urraño, pero yo te entiendo, mira, ¿tú quieres esto? Esto. Ah. Gracias. Gracias, bienvenido. Eso, papi. Señores, el idioma universal, muchachos. Así si uno sea de un pueblo, hijo de puta, pero vea, el pelado quería la caramañola. Ahí va, véalo. Lloriendo con su caramañola y con su puta. ¿Y o qué? Contento, contento el hombre, vea. Ah, es que este pelado cree, ah, este pelado entre más meses y que más bien le está yendo, vea. Sí, sí. ¿Ah? 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 A ver, aquí ha visto los videos de Iván Chiu y de Ángel David. Sí. Desde la China hasta el Oriente Antioqueño. Ah. Tengo una foto conmigo, hágale, papi. Tómenla pues. Sí. Sí.